Bienvenidos al BAC de Escuela de Cocina 2024 Hay novedades No va a estar más coco Cumplimos un año de Escuela de Cocina Y tenemos promo nueva Y estos son los que quedaron Tenemos una corbeta, tenemos un boco Un Paco, un Nico, un Renzo La conductora ¿Quién te vendió? ¿Ese cuerpo? Está vendido, ¿entendés? Muy vendido ese cuerpo No hay lugar ya para comprar Te digo, es muy difícil actuar La pocha le puso garra Lo que chivas, te pochas rato chivas Me bloqueo No hay estar en bloque ¿Se fue bien en la montaña? Sí Ay, a canchero Mira para arriba, ¿qué pasa amiga? Está rolo Hacé magia, dale con el palo de la mano La colorada ¿Está bien? Sí No cabales No cabales No cabales No cabales Uy, uy, uy ¿No sabés si nos va a matar? ¿Estamos seguros? Segundo año de Escuela de Cocina con ellos No, no, claramente no ¿No vamos a pensar? Vamos a chequear Vamos a pensar ¡Gracias!